¡Qué pedido! Bienvenidos a mi rutina de 5 de la mañana y les voy a decir un secreto la única forma en la que logro hacer esto es si me voy a dormir bien temprano la noche anterior si quiero levantarme a las 5 de la mañana por lo general tengo que estar en cama a eso de las 10 de la noche yo normalmente entro a trabajar a las 8 de la mañana así que tengo que levantarme bien temprano para poderme dedicar su dientito para ir, entrenar y a la vez poder hacer todas las otras tareas que ya saben como mujeres trabajadoras tenemos que hacer mi estrategia para poder rendir el tiempo es perecear muy poquito apenas como 5 minutos luego me levanto, me cepillo los dientes me maquillo, solamente las dejo en realidad no me gusta maquillarme mucho porque es algo que se va a perder en el gimnasio en realidad apenas me pongo un poquito como de corrector, como para tapar las ojeras y ya eso es todo bueno de sobrante para que no vayamos a oler a feo en el gimnasio obviamente pero no me baño, no me baño me baño más tarde ya cuando llegue del gimnasio y así de una vez ya me voy busco la ropa, busco que es lo que voy a poner aunque por lo general de anoche anterior ya estoy pensando bueno me voy a poner esto me voy a poner aquello para que así en la mañana no tenga que estar malgastando el tiempo otra cosa que les aconsejo es que tengan lista más o menos en su mochila, su maleta de gimnasio las cosas que van a llevar, yo en general llevo mis objetos para hacer gistros unos audífonos que nunca les falten porque nada más aburrido que uno no llevar audífonos a un gimnasio al levantarme siempre me tomo un buen vaso de agua para hidratar mi cuerpo y de repente también me da bastante energía no tomo café porque no me da tiempo si a ustedes les da tiempo perfecto yo simplemente me coloco los zapatos y estoy lista para irme en realidad es que ni lo pienso porque si me pongo a pensarlo ahí me quedo así que la idea es salir lo más pronto que pueda para poder regresar a tiempo y poder llegar a trabajar no ha sido fácil adaptarme a esta rutina en realidad lo llevo haciendo 7 meses y hasta ahorita estoy encontrando que ya es la hora en la que en realidad me encanta porque me llena de energía para el resto del día no es fácil salir a entrenar cuando el sol ni siquiera ha salido es bastante difícil siempre parqueo súper lejos para tener así más pasos y eso va contando al final del día lo bueno de venir a esta hora del gimnasio es que está súper solo tenemos una aplicación para abrir la puerta porque está ahora está cerrado entonces miren acá ya la activé y entrenar pues comienzo siempre mis rutinas con calentamiento con calentamiento dinámico si ustedes todavía no me están siguiendo en Instagram les recomiendo que me sigan ahí subo bastante real rutinas no solamente de calentamiento pero de glúteo, de tren superior por lo general yo siempre empiezo mis rutinas con unos 5 a 10 minutos de estiramiento, de calentamiento y luego si empiezo como tal mi rutina de ejercicio el día de hoy voy a entrenar glúteo femoral así que preparados porque va a estar bastante fuerte el día de hoy voy a entrenar glúteo voy a comenzar con un ejercicio fundamental que es el hip thrust me gusta ponerlo de primero porque es el que más requiere energía en la mañana siempre ese primer ejercicio me cuesta porque vengo totalmente dormida yo me voy levantando en el gimnasio a medida que va pasando el tiempo ya cuando ya llevo como unos 10 o unos 15 minutos bueno siento como por fin me estoy levantando y créanme como que esa música bueno les recomiendo que se pongan Karol G porque es la única música que como que a las 5 de la mañana me dicen bueno ya es hora de levantarse Alejandra y vamos a darle duro por lo general de hip thrust hago 4 series unas 15 repeticiones es importante que en este ejercicio se enfoquen en levantar ese peso con el talón y de esa forma lo van a sentir mucho más en los glúteos recuerden que su cabeza vaya inclinada hacia el frente o un poquito hacia abajo luego de hacer hip thrust voy a seguir con unas adupciones en la máquina de aductores y me gusta hacerla un poquito inclinada porque lo siento más en los glúteos pero luego también la alterno cuando me siento en la banca y de esa forma trabajo diferentes partes del glúteo este le hace trabajar a ustedes la parte del glúteo medio como para darle ese redondito recuerden que el glúteo hay que trabajarlo de diferentes ángulos es el músculo más grande del cuerpo así que no lo pueden hacer de solamente una sola forma así que podemos incluir ejercicios de varios tipos y de esa forma vamos a tener mejores resultados luego siempre en mis días de pierna pongo algún tipo de sentadilla para estimular mis quadriceps, mis femorales y siempre ha sido como un reto para mí tratar de mejorar mi postura en este momento estoy más o menos levantando unos 50 libras de cada lado así que no son demasiados pesos no son demasiados pesos pero si ustedes sienten que es bastante nunca se comparen con las demás personas por favor siempre comiencen de menos a más y miren sobre todo hasta ahora que uno viene totalmente sin energía voy a mi segundo ejercicio estoy haciendo una sentadilla siempre me mejore la barra porque involucra más grupos musculares más o menos hago 4 series 10, 12 repeticiones depende del peso en ese momento estoy levantando más o menos unas 100 libras 50 kilos no es mucho obviamente recuerden que yo llevo entrenando años siempre empiecen 25 libras está excelente y yo sigo con mi próximo sed porque tengo que ir a trabajar la vida del pobre ahora voy a seguir con unos desplantes este ejercicio nos hace trabajar no solamente los quad sets sino se enfoca en la parte baja del glúteo por lo general realizo unas 4 series unas 12 repeticiones o 10 repeticiones de cada pierna como ven en este ejercicio pongo muy poquito peso porque es bastante bastante intenso yo no sé yo soy masoquista lo pongo los viernes una estrategia es que las rutinas más pesadas las hagan los viernes porque yo no sé yo en mi mente digo bueno ya es el último día de la semana voy a darle a todo voy a sudar la camiseta acá en la cancha porque me voy todo ese fin de semana a descansar no sé es algo que me ha servido a mí y que quizás a mí les puede servir a usted recuerden siempre tomar sus tiempitos de descanso tomar suficiente agua yo por lo general no tomo pre entrenos no tomo aminoácidos en mis rutinas de entreno si ustedes sienten que les necesitan porque necesitan ese extra boom de energía háganlo yo personalmente no lo hago porque puedo sentir como algunos efectos adversos en mi cuerpo que en realidad no me benefician sigo con los desplantes pero esta vez los estoy haciendo con mancuerna miren a veces el gimnasio se llena y sobre todo por ejemplo a estas horas de las 5 de la mañana a las 6 de la mañana va bastante gente así que no solamente se limiten a hacer ejercicios en una máquina sino también pueden hacer el mismo ejercicio con mancuerna van a obtener totalmente los mismos resultados luego sigo con unas patadas de glúteo este ejercicio para mí ha sido un game changer ha cambiado la forma de mis glúteos y por lo general me hago unas 4 series unas 10 repeticiones con cada pierna lo importante es que ustedes se concentren en mantener su cabeza hacia abajo para que se puedan enfocar más como tal en el glúteo y no en el femoral termino mi rutina con un superset me gusta incluir supersets un ejercicio el uno seguido del otro para optimizar mi tiempo como ven mis rutinas no duran más de 50 minutos el tiempo es súper valioso y tengo que correr rápido porque tengo que llegar a trabajar y tengo que hacer demasiadas cosas entonces lo que hago es que incluyo por ejemplo este tipo de sentadilla sumo y luego la voy alternando con unos puentes así de esa forma mato dos pájaros de un solo tiro salgo de una vez de trabajar mis quadriceps y a la vez de trabajar mi glúteo entonces me hago 4 series por ejemplo 10 repeticiones de la sentadilla sumo hago unas 15 de puentes luego descanso 45 segundos y eso lo voy a repetir por un número total de 4 veces ya en este momento de la rutina ya estoy sintiendo como que no me quiero salir del gimnasio se los juro desen la oportunidad de entrenar a esta hora y me lo van a agradecer porque les va a llenar de energía el resto del día es como esa sensación de uno decir bueno estoy cumpliendo con esta tarea a la primera hora del día no tienen como excusas por mucho tiempo yo traté de entrenar no traté entrené por casi dos años a medio día y luego entrené por ciertos meses en la noche y en realidad no funcionó porque no podía ya estaba cansada en cambio como que en la mañana bueno si ustedes tienen sus horas de sueño en realidad van a poder con esto bueno ya terminé mi rutina hoy es viernes igual empiezo a trabajar ahorita más o menos en media hora entonces lo que hago es que yo siempre traigo antibacterial bueno hasta ahora lo que hago es correr correr porque si no llego tarde al trabajo antibacterial a mi maleta que como nada la pongo en el piso de todo yo cogí esta manía desde la pandemia igual se me quedó siempre traigo este tipo de cosas al gimnasio porque acá hay mucha batería sabían que el celular coge demasiada batería bueno no les pasa nada limpio mis cosas limpio mis cosas hoy el entrenamiento estuvo el entrenamiento se los voy a dejar en la caja de descripción por si lo quieren hacer wow y es súper rápido porque ya saben la mayoría de nosotros tenemos contaditos los minutos nos toca ir a trabajar y un momentico en la mañana es lo único que tenemos para darle ese tiempito al cuerpo a nosotros si ustedes no saben la sensación tan rica yo sé que levantarse a las 4 y 50 o 5 de la mañana sucks pero este sentimiento del deber cumplir y al final de la semana no se lo quita nadie sol solecito calientame un poquito what it up 50 minutos de entreno ustedes pueden creer que tengo las llaves perdidas y mi esperanza es que esté en el carro dios mío yeah acá están acá están bueno ya acabo de llegar a mi casa para donde comencé una carrera maratónica por estar lista en aproximadamente 15 a 20 minutos no sé cómo no sé cómo lo hacíamos pero lo tenemos que hacer porque me toca llegar a bañarme así bañito de gato luego medio arreglarme darle de comer a mi perro mejor dicha darle de comer a mi esposo mejor dicha de todo labores maturitas ya ya llegó mami stop it ya llegó mami ya llegó mami y dice mami ¿por qué iba a hacer el gimnasio a la sincronía en la mañana? estoy utilizando este desmaquillante de cera que no sé me he visto como miles de videos de youtubers de cuidar a la piel yo no soy youtuber de cuidar a la piel pero dicen que pueden entonces esto lo utilizo para lavar mi cara me quité las cejas ahora me voy a poner el protector solar porque ya saben no sé eso es lo que dicen las curiosas que el protector solar nunca puede faltar yo no estoy en mis en mis screens yo no hago esto antes de ir al gimnasio porque si hago esto nunca llego entonces les recomiendo que si ustedes tienen que trabajar hagan esto después aparte que uno pierde todo lo que se hace antes pierde la mañana pierde la maquillada pierde la... este no es un video de comerciales pero es esta marca también de Ordinary pongo este es un monstruo es muy irritante el maquillaje el maquillaje es una de las cosas que cada persona tiene su opinión personal yo personalmente prefiero no maquillarme antes de ir al gimnasio maquillarme después solamente ponerme un poquitico de base y lo mismo hago para irme a trabajar solamente un poquitico de base en las cejas y listo y estoy lista bueno hoy trabajo desde casa milagro vamos a sacar el perrito vamos vamos tienes que hacer chichi vamos let's go out let's go out yeah come on out vamos a ir por hoy hace esa bolsito el primer café de la mañana yo literalmente no tomo café antes de entrenar porque no me da tiempo ya le he de comer al perro ahora le voy a hacer desayuno rapidito a mi esposo por lo general le hago así unos pancakes de proteína ahorita les muestro la mezcla que utilizo que la compré en Aldi por si en sus familias también ustedes quieren darle comida saludable pero rica a su niña o sea a su esposo yo literalmente este no la consumo tanto porque es más procesada pero pues hoy es viernes y todo se vale entonces me dijo ¿quieren los pancakes? es un poquitico más con queca y acá ya están sus pancakes solamente les pongo así un poquitico de miel bueno no tan poquitico es para mí para mí le pondría un poquitico más un poquitico no o sea lo limitaría mucho más porque la miel siempre trae su azúcar y bueno le pongo acá un poquitico de melón siempre queremos que nuestra familia también esté saludable porque si se enferman son dolores de cabeza para uno ¿cierto? entonces miren ya bonito el plato y ahora sí voy a hacer mi desayuno por fin voy a preparar mi desayuno mi desayuno es un post-entreno así que consumo un carbohidrato complejo por lo general la avena lo que como ahorita estoy en déficit estoy poniendo apenas 30 gramitos y luego le pongo unas semillas en realidad acá hay más de 30 bueno avena y luego le voy a poner unas semillas de linaza la linaza nos sirven para nuestra digestión que nos aportan grasas buenas miren los post-entreno no necesitan ser de los remandos simplemente comida natural lo que yo hago es que la semilla del chía la pongo acá en el grinder para que que pues más para que para que sea mucho más fácil de digerir voy a ponerle acá unos 16 gramos normalmente apenas tengo como unos 10 minutos para arreglar desayuno así que necesito ser bastante rápida y ahora ya nada más le ponemos un poquitico de agua lo que yo hago para que me rinda el tiempo es que miren primero pongo a hacer la avena y mientras estoy haciendo la avena ya tengo calentando acá la sartén para los huevos oh my god me estaba pasando agua ahora un minuto y medio al microondas yo sé que hay desayunos mucho más estilizados que este pero acá la cuestión es del tiempo recuerden entonces un minuto y 35 y ya esto ya debe estar caliente así que ponemos a hacer los huevos para reducir grasa durante el día ya están los huevos mientras hice los huevos también está la avena entonces miren yo le pongo bastante agua es como un truquito de déficit para que es un truquito de déficit ponerle bastante agua para que me salga bastante ahora le voy a poner es unos blueberries porque me aportan antioxidantes y son bajitas en carbohidratos me permiten comer más durante el resto del día acá le voy a poner estas bueno se las voy a poner todas ya voy a desvierta si los viernes hago marcado antes de que si quieren otro vamos a mezclar esto y lo que vamos a hacer es que esto va a llevar stevia este es un post entreno poderoso si quieren apuntar glúteo y aparte de todo súper saludable esto la compro en Whole Foods uno de mis peores pecados es que yo amo el dulce y la verdad la stevia me ha salvado porque la verdad es que el azúcar no solamente es malísimo para el azúcar pero es súper alto en carbohidratos o sea todas las cosas que tienen harto azúcar son muy altas en carbohidratos no que el carbohidrato sea malo pero pues no es el carbohidrato que queremos no es el carbohidrato que nos da energía esto este es el carbohidrato que queremos algo que es complejo que nuestro cuerpo toma tiempo en digerirlo y obviamente empezar el día con la harta proteína bueno ya hay medio hambre esto está muy rico este es mi poste entreno me voy a trabajar espero les haya gustado este video no olviden suscribirse a mi canal dale like y poner en los comentarios que más quieren ver yo estoy acá todo dios yo estaba pensando que vamos a hacer otra vez otra semana de entrenos vamos a hacer otra semana de entrenos porque yo sé que les gustó y ya he mejorado he cambiado bastantes cosas a mi rutina así que eso va a estar interesante esto está muy bueno pero me fui porque me tengo que trabajar muchachos Gracias por ver el video.